Buenos días a todos y a todas, he venido al colegio que me corresponde, la comuna de la Florida, a participar de este proceso democrático, como todas ciudadanos y ciudadanas están participando el día de hoy. Quiero partir haciendo un llamado amplio a la participación, este es un día histórico que va a quedar en la historia de nuestro país, nos están mirando desde los distintos territorios internacionales, así que invitar a todos nuestros vecinos y vecinas, a toda la ciudadanía a participar de él. Y también quiero aprovechar esta instancia de hacer un llamado transversal a la prudencia, a cuidar este proceso democrático, a ser muy cautelosos en las declaraciones y también, obviamente, a que independiente del resultado, ya vamos a tener un gran triunfo gracias a la amplia participación que esperamos. Así que no se queden en su casa, participen en este proceso, están constituyéndose las mesas a nivel nacional y el proceso ha sido monitoreado desde La Moneda. Tenemos un equipo operativo, hemos tenido bastante tranquilidad, se está desarrollando todo de forma bastante tranquila a nivel nacional y tenemos dos pequeños incidentes, uno en Hualqui, en relación a una torre de alta tensión y otros que corresponden a cortes de ruta. Después de esto yo me dirijo a La Moneda, vamos a estar allá con un equipo operativo de los distintos ministerios y quiero recalcar el trabajo que se ha hecho desde hace meses en conjunto con el CERVEL, con las Fuerzas Armadas, con las policías y los distintos ministerios para que esta jornada sea impecable. Todos y todas podemos contribuir a ello. Usted habla, ministra, del pequeño incidente, ministra. Se va una mañana bastante tranquila y pensando en el día de mañana. ¿Se ha conversado respecto a hacer cambios de gabinetes para poder seguir con el proceso, gana el rechazo o el apruebo? Bueno, el presidente ya se refirió a eso, esta es una potestad presidencial, obviamente todos los equipos se están evaluando continuamente, pero quiero volver a recalcar, esta es una jornada histórica, nuestro país va a tomar determinaciones, confiamos en la sabiduría del pueblo de Chile y esperamos que el día de mañana gane el apruebo o gane el rechazo. Sigamos trabajando en conjunto en un ánimo de unidad nacional. ¿Con qué ánimo esperaste un cambio de gabinetes, ministra? Respecto de la seguridad, usted habló de pequeños incidentes. ¿Qué van a hacer para que no se transformen en grandes problemas de violencia en la zona? ¿Más seguridad, distribución de carabineros o del ejército? Primero transmitir a las personas que estamos monitoreando todas las acciones y vamos a asegurar que las personas se puedan trasladar a sus lugares de votación, que eso se pueda llevar con normalidad. Además, están los equipos, tanto regionales como a nivel nacional, trabajando con los distintos ministerios para que esto se pueda materializar, como también lo que tú has señalado, en torno a que hay un compromiso por parte del gobierno en un trabajo que lleva meses para seguir fortaleciendo la presencia policial, distintas medidas que no solamente las construimos desde el gobierno, sino que también con los gobiernos locales, los alcaldes, los gobernadores, refuerzos en materia presupuestaria, que es una discusión que justo vamos a entrar en los próximos meses. ¿Cómo enfrentaría un cambio de gabinete? Bueno, esa es una potestad presidencial, siempre he estado disponible a contribuir a nuestro país, lo he hecho con todo el ánimo que corresponde en las...